bienvenidos a la clase vamos a esperar unos minutos para que los demás compañeros se puedan conectar igual si tienen alguna pregunta alguna duda pues estamos a la orden como estuvo su fin de semana muy bien muy bien gracias con las disculpas ahí que estoy cenando que me agarró la tarde no aprovecho hay que comer ahí trabajo trabajo gimnasio y un montón de cosas muy bien que está muy activo yo les decía a la vez pasada que hay problemas si tienen que cenar mientras estén en la clase eso no es un problema gracias esta vez es complicado y Cher como se dice buen provecho en inglés perdón no hay pena dice que los en inglés casi no se casi no se acostumbra a hacer eso pero si lo quiere decir usted puede decir solamente enjoy good good así es hora de iniciar vamos a esperar unos minutitos un entrenador un entrenador un entrenador un entrenador Gracias. Buenas noches. Hello, good evening. How are you? Good evening. I am fine. And you? Very well. Welcome to the English class. Thank you. Nice. We are going to wait for a couple of minutes. As I was going to say, if you have any questions or any questions, then these two minutes will serve for that. And then we start with a couple of things from the platform. We are ready and then to the class. Thank you. Thank you. Okay, my friends. Vamos a iniciar entonces la clase de este día. Quizá la primera pregunta es, ¿todos pudieron hacer la tarea de la plataforma el viernes pasado? Yes. Okay. Sí. Good, good. ¿Alguien tuvo algún problema? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta en cuanto al homework, a la tarea de la plataforma? Yo estaba teniendo inconvenientes. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pero ahora pude ingresar ya a la plataforma. Perfecto. Si no ha hecho todavía el homework primero, lo puede hacer ahora junto con el segundo, que es el que vamos a ver a continuación. Igual. Ya lo doy. Perfecto. That is very good. Entonces, vamos a iniciar entonces con eso, ¿verdad? Con la plataforma, que sería acá. Ustedes si se fijan, ahora ya está ahí el video, ¿verdad? Esta es la primer clase que tuvimos. Entonces, si ustedes lo quieren ver, acá va a estar. Igual, si usted necesita verlo en YouTube directamente del canal de YouTube, me avisa y pues yo les mando el link. Igual de aquí creo que también se puede lanzar a YouTube. Ahí están los más famosos del inglés. Good. Luego estaba la primera tarea, que era la que tocaba el viernes. Ahora, bueno, ahora no. Mañana va a estar ya la videoconferencia 2. Entonces, ya está la pregunta. Acá, si ustedes se recuerdan, yo les decía que va a haber un post. Luego, acá abajo, aquí está ya la pregunta. Entonces, lo que tenemos que hacer es contestar a esa pregunta, que es de lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Entonces, después, bueno, yo siempre la pongo antes de la clase para que ustedes la puedan contestar después de la clase. Porque es respecto a la clase que vamos a tener ahora, ¿verdad? Y también ahora vamos a hacer la tarea 2, que es esta, ¿verdad? Siempre con el verbo to be. Entonces, ahí está. Vea, solo son 5 preguntitas de ir a darle clic. Bueno, estas solo son 3. Más fácil todavía. Ah, no, ahí están las 4, las 5. Entonces, cuando ya tengan todas seleccionadas, aquí le va a salir en azul submit. Y usted lo va a poder enviar. Y por ahora sería todo, ¿verdad? Recordemos que ahora sí, más adelante, bueno, no, la otra semana, allá por viernes, sí vamos a tener que hacer el meet and test, el examen de medio término. Pero por ahora, solo sería la tarea. También les mandé al chat, al grupo de WhatsApp, les mandé la clase que tuvimos el viernes, pues, como les prometí, ¿verdad? O sea, siempre mañana se las voy a estar enviando. Recuerden que si tienen preguntas, dudas, de lo que vemos en la clase, de lo que les envíe, de lo que sea, me pueden escribir al chat del grupo. Directamente también me pueden escribir. Yo siempre me meto unos, aunque sea unos 3, 4 minutos antes de la clase, por si tienen preguntas también, ¿verdad? Y recordemos también del que al final de cada clase vamos a tener a una persona en un one-on-one, que sería para practicar, solventar preguntas, X cosas. Ahora le toca a Ana Yesenia Beltrán. Entonces, ahora, Ana Yesenia, después de la clase, todos nos vamos a despedir. Solo usted no se sale, ¿verdad? Nos quedamos ahí un par de minutos más. Ok. ¿Alguna pregunta con la plataforma? ¿Alguna pregunta con la clase pasada? ¿Algo, pues, que quisieran comentar? Y si no, pues, arrancamos. Solo en la, en la, en, perdón, en la, en la sesión pasada, no ten, no, en el video no había ninguna pregunta, ¿verdad? No, en esa no, en esta sí, ya a partir de ahora va a haber una pregunta. Ah, ok, ok. Perfecto, good. Gracias. Ok, bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es pasar lista. Recordemos que hay que tener la cámara encendida. So, my friends, a ver, Alma Lisette Molina de Alas. Presente, teacher. Good. Ana Yosenia Beltrán de Olivorio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Johanna Landaverde López. Present. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present, teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. José Ovidio Flores Rivas. Present, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present. Good. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Rosa Acalía Conrado Quijada. Present. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present. Good. Jacqueline Johanna Hernández Urquilla. Present, teacher. Good. Zulma Yarickza Oliva Córdoba. Present. Good. Ana Raquel Alfaro. Present. Good. Perfect. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar la clase, ¿verdad? Como repaso, se recuerdan que vimos la clase pasada. What we were checking. About positive and negative. Very good. About to be affirmative and negative. Very nice. Entonces, ahora vamos a arrancar con un tema bien interesante que son occupations y vamos a ver también las questions. Las yes, no questions. So, I'm going to show you my screen. La vamos a mostrar ahí la. La pantasita es esa. Y pues, ahí está la. El objetivo de la clase. Vamos a tratar siempre de repetir. Everybody please. At the end of the class. At the end of the class. Participants will be able to know how to ask how to ask yes, no questions. Yes, no questions, no questions, no questions. And short answers. And short answers. Very good. Ahora, lo que tenemos acá son unas occupations. Hay muchas ocupaciones. Vamos a ver algunas. Si ustedes tienen preguntas de alguna, también las vamos a ver. So, everybody, let's repeat. Occupation in English. Occupation in English. Occupation in English. Occupation in English. Sergeant. Sergeant. Nurse. 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 Doctor. 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 Businessman. 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 Secretary. Secretary. Detective. Chef. chef. Waiter. 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 Bartender. Bartender. Pilot. Island. ¡Suscríbete! 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 compuesta y aquí es vistas que es negocio y man que es hombre si fuera una mujer de negocios como lo tenemos secretario ¿qué es eso? secretaria good painter o painter ¿qué es eso? pintor good detective detective very good ¿qué es chef? cocinero cocinero profesional cocinero profesional what is waiter? mesero mesero very good what is bartender? bartender eso es lo mismo verdad porque la palabra así lo conocemos good si hay palabras que no las traducimos porque es lo mismo por ejemplo cuando decimos bluetooth el teléfono verdad pues ya todos lo conocemos como bluetooth ya no decimos el diente azul voy a activar no 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 the other one is pilot what is pilot loto 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 good what is teacher? what is teacher? maestro maestro profesor maestro very good what is astronaut? astronauta astronauta good what is architect? arquitecto arquitecto nice what is handyman? eh eh es como como fotógrafo fotógrafo no no es plomero ajá es como alguien de mantenimiento alguien de mantenimiento alguien que hace de todo un poco verdad que repara cosas plomero de hecho se dice plumber ok the other one is construction worker what is that? es un constructor perfecto un trabajador de construcción aquí la palabra worker es muy importante porque esa la podemos adaptar a muchas cosas por ejemplo yo puedo decir I'm an office worker un trabajador de oficina es worker trabajador that would be what is bellhop? es un como botones botones good botones nice what is a police officer? oficial de policía 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 very good what is boxer? boxeador boxeador very good what is mailman? cartero cartero very good con police officer también se puede decir policeman police woman verdad? para hombre o para mujer también se puede decir policeman de un solo y unido y police woman do you have any question about this? any question? primera pregunta no question ok en general los los nombres de las ocupaciones son lo mismo para femenino y para masculino en general pero no siempre por ejemplo sergeant yo puedo decir she is a sergeant o yo puedo decir he is a sergeant no cambia verdad igual para nurse she or he is nurse igual para doctor aquí business man si verdad que se cambia business woman secretary painter detective chef todo eso se puede eh para el que si cambia es waiter por eso acá tengo algunos diferentes si ustedes se fijan acá tenemos algunos nombres porque pueden cambiar de masculino a femenino por ejemplo vamos a repetir actor actor actriz prince prince princes waiter waitress waitress groom host paul es woman ok perfecto estos son diferentes entre el masculino y el femenino la mayoría es lo mismo pero si hay algunos cambian verdad entonces actor que sería actor verdad y actriz sería entonces para para chicas sería prometido sería se dice como novio pero novio cuando vamos a casarnos ya está vestido ya van para la ceremonia ustedes el grum y ella es que es diferente de boyfriend y girlfriend porque eso es una relación pues es mi novio mi novia pero grum quiere decir que ya a casarnos vamos y es diferente como es como sería como un alguien que es por ejemplo cuando estamos viendo un programa de televisión el que lo dirige el presentador a él se le dicen host o puede ser también un host de un evento usted va a un evento y la persona está dirigiendo el evento ese es un host y un jefe de mesero puede ser como un jefe sería como un hay una palabra exactamente en español para el maestro de ceremonia o algo así por ahí va el asunto un host es como alguien que lo atiende que es el que está encargado de algo el anfitrión anfitrión perfecto la palabra exacta es anfitrión y para niña sería host host very good and the other one of course ya lo habíamos visto es policeman and police woman any questions by now preguntas o dudas no no hay otra clase también a otro otro tema que es relacionado que es titles title se refiere a títulos que es muy importante ahora que estamos empezando a hablar de él es o ella es cosas por el estilo tenemos el primero que es este alguien sabe que es eso señor señor very good eso es mister very good señor el plural del señor se dice misters misters señores señores ¿verdad? lo vamos a poner arriba para que se sepa que es la misma mister misters tenemos mis que es señorita señorita very good y para el plural sería mises la señorita very good este otro es muy común se pronuncia igual que el anterior mis mises ahora la diferencia es que si yo solo pongo la m la es y el punto ese es ya sea que sea casada o soltera usted puede ponerlo así y no hay diferencia ok y tenemos también señora este se abrevia así este se abrevia así y se dice mistress vea que no es lo mismo y esta es la parte delicada no es lo mismo mister que mistress si usted lo pronuncia mal y le dice a una señora she is mister se va a enojar ¿verdad? porque le está diciendo señor ¿verdad? igual al revés mistress señora y el plural de mistress va a ser mistress señoras mistress 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 good good estos son como los títulos más comunes igual un título puede ser doctor he is doctor ah hernández ah she is ah 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 the artist es el nombre del artista ¿verdad? esos también se llaman títulos ahora muy importante los títulos los vamos a usar con nombre y apellido o los vamos a usar solo con el apellido o sea que yo no puedo decir Miss Sabrina eso es incorrecto yo tengo que decir Miss Hernández Mr. Flores o Mr. José Flores pero si yo digo Mr. José is not correct ¿ok? yo uso un título tiene que ser con solo el apellido es lo más común o nombre y apellido por lo general en inglés solo se tiene un nombre y un apellido ¿verdad? nosotros acá si tenemos dos nombres y dos apellidos hay unos que tienen tres nombres hay unos que tienen un nombre pero al menos los apellidos son dos pero en inglés los títulos van con el apellido o nombre y apellido nunca solo con el primer nombre ¿ok? any question? any question ok también hay otras palabras que son importantes como por ejemplo last name what is last name? ¿un nombre? un apellido un último apellido ese apellido o sea que si yo le digo what is your last name Jacqueline ¿qué me diría usted? hernández 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 esa es la respuesta hernández también tenemos la vamos a poner aquí junto podemos decirle family name family name también es apellido ok y tenemos otro no sé si me voy a acabar aquí surname surname también es apellido o sea que yo le puedo preguntar de cualquier manera yo le puedo decir what is your family name o le puedo decir please tell me your surname o what is your last name los tres es apellido cualquiera de los tres usted me va a decir solo su apellido aquí en español como nosotros tenemos dos apellidos no puede ser los dos ¿verdad? o solo uno that is fine ok dígame para contestar si usted me pregunta mis apellidos me dice last name family name tengo que contestarle solo con los apellidos o responder la pregunta my family name is se puede hacer de las dos maneras las dos maneras son correctas si yo le digo por ejemplo José what is your last name él me puede decir is flores y está bien o me puede decir oh my last name is flores oh my last name is flores ribas todo eso es correcto ok good también tenemos giving name do you know what is the giving name giving name ok giving name es su nombre de pilar si yo le digo si yo le digo a alguien aquí what is your giving name usted me puede decir José oh my giving name es José como me llaman todos ¿verdad? José that is it perdón y la diferencia de giving y give y give lo que pasa es que giving name es el nombre de un nombre de pilas pero give es un verbo que significa dar ah ya good nickname do you know what is nickname el apodo es un apodo solo que en inglés es un poco diferente el nickname que usted tiene por ejemplo es un nickname de instagram o un usuario por ejemplo un usuario de una plataforma ese puede ser su nickname yo sé que en español es diferente un nickname puede ser allá viene el gordo allá viene el flaco cualquier cosa entonces pero en inglés un nickname es algo así como si un nickname de alguna aplicación o algo así nickname a ver que otro tenemos este también no es tan común maiden name ¿saben qué es maiden name? como el nombre que te guste no no es el nombre que le guste dama nombre de dama por ahí va el asunto cuando le preguntan esto es solo para mujeres ¿verdad? cuando a usted le preguntan su maiden name quiere decir que usted ya está casada pero le estén a preguntar su nombre de soltera por ejemplo por aquí creo que tenemos algunas personas cansadas que dice de algo de Beltrán por ejemplo entonces si yo le preguntara where is your maiden name ya no me diría de Beltrán sino que me diría su apellido de soltera los dos apellidos que tenía usted antes de casarse ese sería el nombre todas estas cosas son muy importantes para hablar con otras personas para llenar formularios para llenar aplicaciones de trabajo cosas por el estilo so are very important ok do you have any question? no question very good ok ahora vamos a repetir desde mister solo una vez porque ah bueno tenemos el plural vamos a hacer solo singular y plural everybody please repeat mister 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 miss 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 mistress 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 last name last name last name family name family name surname 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 given name nickname maiden name maiden name maiden name ahora también tenemos una pregunta que es vital cuando hablamos de ocupaciones esta es la pregunta what do you do? también pudiéramos hacer what is your occupation? las dos son válidas pero lo más común lo más común es what do you do? si yo le pregunto what do you do? no es que está haciendo en el momento es como que haces para vivir y a usted me puede decir oh I am a flight attendant I am an astronaut con el verbo to be yo pregunto what do you do? y usted dice I am y ya dice lo que es what do you do? what do you do? cualquier persona que le pregunte what do you do? entonces usted sabe que le va a decir su ocupación, lo que usted hace para vivir, para ganarse la vida la verdad ok any questions about that? no questions no questions bueno veamos las ocupaciones de todos vamos a ver que ocupación nos salen por aquí para ir aprendiendo un poco más de vocabulario of course let's see Jacqueline what do you do? si no sabe como se dice por eso lo estamos haciendo para saber como se dice manager manager very good ahí me tendría que decir I am a manager I'm a manager I'm a manager very good very good thank you Jacqueline a ver Jose Ovidio what do you do? I am coordinator 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 of preprensa in SIGMACU ok so you are a coordinator a press coordinator right good Jairo what do you do? my position is customer service ok customer service very good customer service nice Patricia what do you do? I am display display very good perfect Jenny what do you do? I am teleoperator teleoperator very good Eric what do you do? secretario secretario supervisor good very good Sabrina what do you do? I am dental assistant very good dental assistant Zulma what do you do? I am a lawyer I am a lawyer very good let's see what else Ana Yesenia what do you do? I am manager I am a manager very good Douglas what do you do? my occupation officialist 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 very good Sergio what do you do? I am I am a manager very good manager Benjamin what do you do? I am a customer service very good customer service agent claudia guadalupe what do you do? I am accountant very good accountant contador Luis Ernesto what do you do? bueno no se si puede me estaba manejando no voy a chocar I am accountant very good accountant thank you Stephanie what do you do? hi I am customer service executive and student very good and student two professions nice Ana Raquel what do you do? I am accountant very good nice let's see Angela what do you do? hello I am a secretary secretary very good y creo que ya todos pasamos verdad Alma what do you do? I am accountant very good nice Carlos Miguel what do you do? customer service customer service agent very good perfect a ver creo que ahora si ya pasamos todos very good si ya podemos contestar acerca de nuestras occupations very good perfect ok vamos a continuar entonces con el tema de ahora yes no question vamos a hacer preguntas con el verbo to be ok estas preguntas se llaman yes no questions porque se contestan así usted dice sí o no verdad entonces ya tenemos un statement que es el que está de este lado mira Mark is at home por ejemplo they are bugs así es como ya sabemos que se hacen verdad they are bugs que es lo que hacemos para transformarlas en pregunta lo único que hacemos es que el verbo to be lo pasamos antes del sujeto así como por ejemplo is Mark home y le ponemos una question mark al final eso es lo único que hacemos para poder crear preguntas is Mark home primero va el verbo to be de acuerdo al sujeto por supuesto por ejemplo are they bugs como es plural they vamos a usar are are they bugs do you know what is bugs in Spanish no no bugs bugs es como bichos insectos ah ok good una mariquita puede ser algo así entonces acá está la diferencia para preguntas primero el verbo to be luego el sujeto y luego el complemento y para las oraciones normales primero va el sujeto y luego va el verbo to be esa es la única diferencia ok do you have any questions about that tienen preguntas sobre las preguntas igual ya vamos a ver un par de ejemplos no cuesta ok veamos por acá entonces estas son preguntas ok estas son preguntas que vamos a hacer a partir de oraciones entonces acá al principio tengo una oración normal I am a doctor como yo transformo esto en pregunta muevo el verbo to be al principio y le pongo la cuestión vea solo eso he hecho I am a doctor se transforma en am I a doctor la pronunciación la entonación de las preguntas es diferente también en las oraciones yo digo I am a doctor en la pregunta yo digo am I a doctor cuando a mí me hacen esa esa entonación yo sé que me están preguntando la otra es un poquito más larga he is from England él es de Inglaterra que voy a mover yo nada más el verbo to be is he from England is he from England y tenemos la cuestión mara al final y la entonación a la hora de decirlo is he from England ok luego tenemos we are happy somos felices entonces la pregunta sería are we happy solo cambiamos el verbo to be de posición nada más esa es la magia luego tenemos she is ready ¿saben ustedes que es ready? what is ready in Spanish listo listo lista ella está lista preparada y solo vengo y cambio el verbo to be is she ready nada más it's the only thing that I do luego tenemos they are the same ellos son lo mismo the same es lo mismo entonces vengo y pongo la pregunta are they the same that is it eso es todo lo que tenemos que hacer para crear preguntas poner el verbo to be al principio y luego el sujeto y el complemento do you have any questions preguntas en esta parte claro como la horchata ok esta pensaría yo que un poco fácil pero es importante que si usted no entiende algo le queda alguna duda entonces que me diga y yo con mucho gusto les digo y si no también me pueden escribir mañana ahora en la noche que esté subiendo los los videos también acá está sería como una práctica un poco más allá ¿verdad? tenemos aquí se puede ver bien cómo va la forma primero va el verbo to be ¿verdad? el sujeto y sería acá el complemento y luego vea cómo respondo aquí ya viene la respuesta esta respuesta corta yo en este tipo de preguntas puedo responder corto o largo esta es una respuesta corta entonces tenemos la pregunta ¿verdad? ¿eres tú de Alemania? ¿eres tú de Alemania? y la respuesta aquí es afirmativa y es coma cuando le escribimos tiene que llevar la coma eso es importante a la hora de escribirlo ¿verdad? yes I am la respuesta corta simplemente es con el verbo to be si yo soy fíjate soy de Alemania so tenemos otra pregunta la misma pregunta de hecho sería ¿eres tú de Alemania? esta vez vamos a hacer la respuesta corta en negativo no de cualquiera de las dos maneras se puede se acuerdan que podemos contractar ¿verdad? entonces aquí en la negativa se puede contractar es importante que en afirmativa yo no puedo contractar esto gramaticalmente no se puede ¿verdad? o sea yo tengo que decir yes eso es incorrecto tengo que decir todo yes en cambio en la respuesta negativa yo puedo contractarlo yo puedo decir no I am not o puedo decir no I am not ¿verdad? de cualquier forma is correct veamos ahora con un singular is he your friend es él tu amigo is he your friend y tenemos la respuesta afirmativa como usamos is en la pregunta la respuesta tiene que decir yes he is sí él es él es mi amigo good por supuesto tenemos la negativa vea cómo va la parte negativa bueno este es plural ¿verdad? sería are Peter and John from England acá estamos usando are porque Peter y John son ellos ¿verdad? son dos personas por eso usamos are are Peter and John from England yes they are pero y ahí no se puede obviar la are no no tiene que llevar siempre tiene que llevar no se puede solo el nombre lo que pasa es que si usted lo pone ya no lleva la pregunta adecuada por ejemplo es como que le dijera yo Peter y John de Inglaterra le falta y son ellos de Inglaterra ese es el verbo y luego tenemos la respuesta yes they are en negativa la de arriba yes he is ese sería no he isn't o no he's not cualquiera de las dos se puede solo recuerden que en afirmativa no puedo contractar yes he is no puedo decir yes he's eso no lo puedo hacer ahí se cambia el yes por no no si si fuera negativa sería no he isn't o no he's not ok no igual en esta del plural verdad yes they are no se puede contractar pero la negativa si yo dijera negativa sería no they are not puedo decir no they are not o puedo decir no they aren't cualquier manera es correcta ok do you have any questions here alguna otra pregunta con la respuesta creo que lo nuevo en esta en esta slide do you have any questions y en la y en la última es igual a la a la solo se cambia el yes por el no si ya vamos a hacer un par de ejercicios así para que vayan viendo como es verdad pero sí aquí sería no coma they aren't they're not or they are not así good any other question 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 no very good nice ya vamos a practicar verdad ustedes saben que a mí me gusta practicar hay muchas muchas preguntas pero pero quizás no sé no sabemos cómo hacerlo mire el inglés como les comentaba anteriormente es de es de ir practicando verdad es de ir viendo algunas cosas bueno antes de hecho antes de hacer esta vamos a a visualizar algunas yo creo que eso es muy importante para que ustedes vayan viendo cómo se crean las preguntas o sea eso me gusta hacer a mí es como que les enseño primero les explico yo creo que queda claro pero dicen ya y si yo quisiera hacer por eso hacemos esto que vamos a hacer en este momento que sería crear las preguntas por ejemplo podemos poner con el verbo tú y siempre is he your brother por ejemplo is he your brother yes esta puede ser en afirmativo la vamos a hacer de varias maneras yes coma verdad yes is 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 your brother yes he is pero si yo la quisiera en negativo también se puede verdad yo puedo decir no 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 y vaya aquí como estoy hablando con este verbo ese es el que voy a usar no he isn't también yo puedo hacer la respuesta larga la respuesta sería si yo pregunto por ejemplo is he your brother usted me puede decir yes he is my brother esa sería larga con el complemento incluido pero lo más común es hacerlo corta is he your brother yes he is no he isn't o no he's not lo puede poner como usted quiera ok veamos otra eh vamos a ver um are you esta va a ser interesante are you a student con ellos esa puede ser plural o singular entonces digamos que es singular vamos a decir yes como sería yes 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 eh i am very good porque cuando usted pregunta are you a student usted responde si yo soy verdad eres tu estudiante si yo soy estudiante ya no puedo responder siempre con yes you are porque estoy hablando de mi o sea es suficiente con solo poner yes i am yes i am solamente y la otra puede ser exacto cambia porque como estamos hablando dos personas verdad es como que si yo le pregunte a patricia are you a student si ella me dijera yes you are me estaría diciendo que yo soy un estudiante pero yo le estoy preguntando si yes i am entonces por eso lo cambiamos es la única que cambia es la única ok bueno cambia también otra la vamos a hacer a continuación pero terminemos este sería no i am not esa sería la negativa verdad tenemos entonces las dos vean como las vamos formulando las preguntas y ahí sería dos veces no no sería no yo no por eso lleva la cómoda ajá dale sí la otra que podría cambiar es esta misma hagámoslo ahora como que fuera plural vea como cambia el plural se da cuenta que no lleva a ahí sé yo que es plural o singular are you students plural students ahí sé yo que es plural entonces la respuesta sería yes cómo sería yes we are very good yes we are porque ya sería nosotros somos ustedes estudiantes nosotros somos estudiantes verdad es las esas dos son las únicas que podrían cambiar de ahí siempre va a ser si yo pregunto con is va a ser la respuesta is si yo pregunto con con they are van a ser yes they are no they are pongamos la respuesta negativa acá no no esta sería we are we aren't ok no we aren't very good hagamos otra pregunta a ver it is your dog se da cuenta que ese es también para las 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 los sujetos como las los en este caso es un perro una cosa tienen que llevar el sujeto bueno aquí está mala perdón que sería is it your dog tiene que llevar el sujeto o sea no puedo obviar yo sé que en español digo es tu perro pero en inglés te traduciría como es ese es eso tu perro algo así y la respuesta siempre sería ajá yes yes así sería así sería así sería si fuera negativa ¿cómo sería? no 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 No, it isn't Very good Así quedaría Isn't not Very good Hagamos otra Hagamos una con day Ahí también lo puede utilizar con las respuestas largas Lo puede usar largas Usted puede decir, por ejemplo Is it your dog? Yes, it is my dog O no, it isn't my dog Esa sería la respuesta larga ¿Verdad? Y por eso se llaman yes, no questions Igual que en español, ¿verdad? Si yo le digo ¿Y a usted le gustan las pupusas? Si usted me empieza a decir Sí, fíjese que en 1984 Cuando yo fui No, ¿verdad? Sí o no Sí me gustan, no me gustan Así es Más adelante vamos a ver las otras preguntas Pero por ahora creo que It's enough for this Hagamos otra A ver Va, por ejemplo esta Is Claudia your boss? ¿Cómo la contesto en afirmativa? Yes Yes Yes, she is She is She is She is Nice Sí, porque hablo de ella, ¿verdad? Yes, she is Y la negativa, ¿cómo sería? No, she isn't No She isn't She isn't Very good Perfect Perfect Ok, hagamos una última A ver, la vamos a hacer con Lo hemos hecho con Day Are they Are they in the house? ¿Cómo yo respondo afirmativo? Yes They are They are Yes, they are O La negativa No 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 They They are Very good They are Very nice And that is it Ok Are they in the house? Yes They are No They are Ahora si se fija Hasta ahorita solo hemos utilizado el verbo to be Le hemos usado otro verbo Ya vamos a llegar allá con nosotros Verbo, ¿verdad? Ahorita solo es Es ella Somos nosotros Están ellos Eres tú Estás tú Solo el verbo to be por ahorita Ok Any questions? Creo que ahora sí queda un poquito más claro De cómo se tienen que hacer Y cómo se deben responder ¿Verdad que sí o no? ¿Qué creen? Vamos a repetir entonces Para ir viendo cómo sería Vean la entonación Intonación En inglés es muy importante La entonación en inglés es muy importante Porque hasta eso influye En si le va a entender la otra persona O no le va a entender Ok Aquí nosotros no importa Porque estamos aprendiendo Y nos podemos equivocar Pero poco a poco Tenemos que ir tomando esas Esos pequeños tips Para poder cuando ya estemos Hablando un poquito más fluido Hacerlo correctamente Ok Ok Everybody Let's repeat Is he your brother? Is he your brother? Is he your brother? Yes he is Yes he is Yes he is No he isn't No No he is No he is No he is Are you a student? Are you a student? Yes I am Yes I am Yeah I am No I am not No I am not Are you a student? Are you a student? Yes we are Yes we are No we aren't No we aren't Is he your dog? Is he your dog? Yes it is Yes it is No it isn't No it isn't Is Claudia your boss? Is Claudia your boss? Yes she is Yes she is Yes she is No she isn't No she isn't Are they in the house? Are they in the house? Yes they are Yes they are No they aren't No they aren't No they aren't No they aren't Good perfect Ok Preguntas en pronunciación En alguna Otra cosa Piece of cake Dígame Cuando Cuando se Cuando se entona La palabra Siempre tiene que ser Como el español ¿Verdad? Que digamos Es Cuando se hace Siempre cuando se hace La pregunta Siempre Siempre Digamos en el caso De en las oraciones que hicimos podemos poner una, por ejemplo of course digamos donde dice is Claudia your boss o sea, pero ya de último, verdad el tono lo que pasa es que las yes no questions son así, is Claudia your boss esa es la entonación ok si se acuerdan cuando hicimos la otra pregunta era what do you do ese cambio, oigan what do you do esta es, is Claudia your boss verdad las information questions van así como esa otra, what do you do ahí el énfasis es en what y qué es lo que hace en cambio aquí, is Claudia your boss es Claudia tu jefa, lo importante es ella tu jefa verdad esa es la diferencia igual también cuando estén un poquito más avanzados van a ver que hay varios tipos de entonación dependiendo de de qué es lo que quiero decir verdad igual que en español en español yo digo es, es Claudia tu jefa o también puedes decir es Claudia tu jefa eso también se puede en inglés, verdad pero eso depende qué es lo que yo quiero preguntar o sea, si yo digo is Claudia your boss es así como que es Claudia, en serio ella verdad ese es el énfasis pero lo normal sería is Claudia your boss porque lo que estoy preguntando lo que quiero preguntar es si ella es tu jefa tu jefa gracias es como es como cuando en español decimos está seguro así como increíble para nosotros si nosotros quizás no lo vemos porque lo usamos todo el tiempo verdad nosotros estamos hablando normalmente y de repente en serio y así te dijo entonces esas entonaciones quieren decir algo también como lo dice también es importante no solo lo que dice so that is it vamos a hacer la pausa del medio tiempo y vamos a pasar lista my friends rápido el tiempo ¿verdad? ya llevamos una hora ok so Alma Lisette Molina de Alas present you Ana Yesenia Beltrán de Olivorio present good Ángela Estefanía Marroquín Martínez present good Benjamín Giovanni Hueso Cruz present good Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas present good Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez present Douglas Enrique Hernández Ponce present good Eric Mauricio Renderos Tomasino Stephanie Johanna Landaverde López present good Gabriel Antonio Martínez Portillo Jairo Jairo Enrique Campos Méndez present good Jenny Elizabeth Murcia de Merino present good José Ovidio Flores Rivas present good Luis Luis Ernesto Gómez García present good Patricia Carolina Rodríguez Herrera Rosa Acalia Conrado Quijada present good Sabrina Lizette García Orellana present good Sergio Chamorro Calero present Jacqueline Johanna Hernández Urquilla present good Zulma Yaritza Oliva Córdoba present good Ana Raquel Alfaro present good perfect ok ahora sí vamos a continuar con la clase ok here we go let's see yes ok ahora tenemos unas preguntas acá y ustedes la van a contestar vamos a ver cómo vamos so for example are you from England afirmativa yeah yes you are from England yes I am very good the next one is she nice afirmativa yes yes no the next one are the friends at school afirmativa yes they are yes they are very good yes they are porque son los amigos ellos y la negativa cómo sería no they aren't no they aren't very good the next one the next one it says is the dog at the garden cómo sería la respuesta afirmativa y la negativa la otra dice are you 12 cómo sería la respuesta yes 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 I am verdad y la negativa no I'm not no I'm not very good la siguiente the next one is your hold back afirmativa yes yes I am yes it is it is very good hablando de la una cosa de la mochila so yes ya vamos a ver el vocabulario y la negativa cómo sería no 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 very good la próxima dice is he a teacher afirmativa yes 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 he is y la negativa no 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 he is very good are your parents from Italy afirmativa yes they are yes they are y la negativa no 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 are we students cómo sería la afirmativa yes we are yes we are yes we are y la negativa no we aren't we are we aren't we aren't no la última am I your friend afirmativa yes 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 you are very good ahí cambia yes you are y la negativa no 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 ahora si se dan cuenta este tipo de preguntas con el verbo tuvino sirven para muchas cosas por ejemplo la primera are you from England eres de Inglaterra de donde eres verdad yo puedo preguntar eso are you from San Salvador are you from planes de renderos are you from El Salvador verdad se puede también podemos preguntar por cómo es una persona is she nice sea buena persona is she tall de alta is she beautiful is she interesting cualquier cosa va con el verbo tuvino la siguiente también habla de dónde están ciertas personas están los amigos en la escuela are the friends at school yo puedo preguntar are you at home is she at school entonces para preguntar de lugares lo puedo solo recordemos que son yes no cuestion por ahorita yo les puedo preguntar o cualquiera les puede preguntar cosas de lugares también la siguiente de un lugar is the dog in the garden está el perro en el jardín in the garden entonces dónde dónde está verdad la siguiente es muy importante cuando yo digo are you 12 qué estoy preguntando la edad la edad ahora es muy importante este porque nosotros en español usamos el verbo tener verdad cuántos años tienes tú o en este caso una yes no question diríamos tienes tú 20 años tienes tú 40 años tienes tú 30 años verdad ahora nosotros en español decimos tener que el verbo en inglés es have pero en inglés no vamos a preguntarlo con el verbo to be are you 12 are you 25 are you 30 ok así se pregunta la edad con el verbo to be esa es muy muy importante ok la siguiente también describe algo verdad is your school black black qué dice en esa a ver qué entienden ustedes la mochila negra que está en la escuela de estudiar por ahí más o menos muy bien estudia la mochila ok sería entonces la mochila es mochila con mochila negra es de ustedes la mochila la mochila negra se acerca muy es la palabra negra ok lo que dice es esto vean es tu mochila de la escuela negra de aquí le está preguntando si es negra entonces el sujeto es todo es your school bad ese es el sujeto y lo que le está preguntando es si es negra así sería is your school bad ese todo es el sujeto black es la pregunta que es el complemento ok la otra es muy importante porque también podemos preguntar de occupations que es lo que estábamos usando al principio verdad o sea yo puedo venir y decir jose are you a doctor y a jose me diría no i am me dijo que era como un coordinador de algo me acuerdo ok i am a coordinator entonces ahí ya puede clarificar o sea si yo le digo a jose jose are you a doctor él me dice no i am a coordinator aclara no es solo no i am not lo que ya me dice lo que sí es verdad la siguiente se parece a la primera que sí de dónde son parents que es parents saben ustedes de hecho padres padres papás los dos verdad unidos are your parents from Italy son tus papás de Italia good la siguiente también es bastante común que es como una ocupación are we students somos nosotros estudiantes y la última también es una pregunta válida soy yo tu amigo am i your friend que es jugar no tienen alguna pregunta o duda sobre las preguntas do you have any questions dígame cuando agregan en la edad del years old he escuchado con algunas preguntas dicen en el número de años y dicen years old entonces ahí no es necesario siempre agregarlo porque solo dice are you 12 allí no es necesario porque es una yes no question solo dice yes I am o no I'm not ahora la que usted ha visto es cuando ya es una information question la pregunta para preguntar la edad es how old are you siempre si se fija con el verbo to be how old are you y la respuesta sería I am siempre con el verbo to be I am 20 years old ahí ya va years old ¿verdad? quizás es diferente porque la pregunta si yo la traduzco idéntico al español si yo digo how old are you en español es como y tú qué tan viejo eres qué tan viejo estás en español no se pregunta si verdad la pregunta se adapta cuando nosotros traducimos hacemos una adaptación a como nosotros lo haríamos lo mismo pasa al inglés lo hacemos si yo les voy enseñando vocabulario pero tratemos también de no ir traduciendo todo si sé que el principio cuesta y tenemos que ir entendiendo la estructura por eso a veces yo les digo lo que dice en español la estructura pero a veces cambia todo como este es el caso ¿verdad? how old are you cuántos años tienes ya es totalmente diferente Benjamin creo que tenía otra pregunta era sobre lo de information questions pero ya me la aclaró perfecto si eso la vamos a ver más adelante también de verdad vamos a ver creerío que esta semana vamos a ver ya las information questions con el verbo ok tú ya has venido del question alguien tiene alguna otra pregunta o duda bueno pues se llegaba el momento de practicar esto es lo que vamos a hacer compañeros vamos a escribir tres preguntas con el verbo to be no ocupemos otro verbo porque aún no hemos visto tres yes no pueden preguntar por ejemplo dónde están cuál es su ocupación que la podemos hacer se acuerdan que era what do you do o de un solo podemos preguntar are you a doctor is your mother a teacher cosas así podemos hacer tres preguntas les voy a dar espacio para que ustedes escriban las preguntas y luego vamos a practicar ya lo hablado que es muy importante nada Gracias. 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 ¿Puedes un poco más de tiempo? ¿Todos terminamos o necesitan más tiempo? Uno o dos minutos más. Bueno, vamos a hacerlo entonces. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de tener una conversación. Ok, las preguntas le van a ayudar porque es lo que vamos a, very good Stephanie, porque es lo que vamos a practicar en sí. Sin embargo, no solo va a ser una, no solo se van a preguntar, vale la redundancia, las preguntas. A ver, para hacer la práctica la primera, ¿algún voluntario? A voluntario, anybody. A ver, Stephanie, good. Ok. Bueno, no sé, ahí ustedes dicen quién quiere hacerle. Con Stephanie esta vez y la próxima con Sabrina, vamos a ver. Vamos a ver a Stephanie. Hello. Hello. How are you? How are you? Oh, I'm fine. What about you? I'm very well, thank you for asking. And what is your name? My name is Stephanie Vandaverde. Nice to meet you, Stephanie. Nice to meet you too. Ok, cuando ya nos presentamos y ya tenemos la conversación encadenada, ya usted me puede hacer las preguntas. Ok, a ver. Ok. Are you sick? No, I'm not. Ok. Is Humberto a surgeon? I'm sorry, could you please repeat? Is Humberto a surgeon? Uh, yes, he is a surgeon. Ok. Is he your friend? Humberto is my friend. Yes, he is. Ok. Good. Ok. Stephanie, nice to meet you. Bye bye. Nice to meet you too. Have a good night. Sorry you. Perfecto. ¿Vieron que nice está? Saludamos primero. No, 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 no. Va a estar fácil, no se preocupen, solo es saludarse, verdad, no solo llega a preguntarle a alguien, mire usted doctor, así, solo así se va muriendo, sí, verdad, pero, pero de lo contrario es como que hola, qué tal, cómo está, cómo se llama y algo por el estilo, verdad, mucho gusto de conocerlo, de ahí le hace las preguntas, pero lo van a hacer ustedes, no lo van a hacer conmigo, Stephanie solo me sirvió para mostrarle cómo iba a ser, entonces ahora uno le va a preguntar al otro, o sea, se van a saludar, se van a contar ahí un par de situaciones, luego las preguntas, los dos, y luego se despiden, y ahí se acaba, ok, ¿alguna pregunta con la dinámica? ¿Quién está? Ok. Dígame, Sebastián. Y si las preguntas no concuerdan, porque creo que yo no seguí una línea algo lógica, no que hice tres preguntas diferentes. Sí, se puede. Sí, no, no se preocupe. De hecho, eso me pasó. Sí, tenía otra pregunta. Sí, Sebastián, por ejemplo, me dijo por Humberto, verdad, y yo la verdad es que no conozco a Humberto, pero le contesté, verdad, entonces eso podemos hacer, el asunto aquí es practicar, verdad, aunque a ustedes si le dicen, mire, usted es de Italia, usted puede decir que sí, sí, yo soy de Italia, verdad, el asunto es el inglés, la práctica, ok, lo interesante es ver cómo hacemos la pregunta y cómo la entendemos, si no la entendemos, ya sea por la pronunciación o porque la conexión está mal o algo por el estilo, lo que vamos a hacer es decirle al otro, please repeat, por favor, repita, verdad, y la otra persona le va a repetir con mucho gusto, ok, good, a ver, Sabrina quería hacer la siguiente, así que Sabrina, a ver, ¿con quién quisiera echarse la platicada? No sé, escoja usted. Zulma, good, bye, entonces, ya saben cómo va la situación, vamos a escucharlos, tratemos todos también de ver si entendemos todo lo que dicen, verdad. Hola, Zulma, ¿cómo estás? No le escuchamos, Zulma, no sé si. Ok. Ok. Hola, Zulma, ¿cómo estás? Hi, I am fine, thank you, and you? Fine, and are you a secretary? No, I am not. I am a lawyer. Ok. And what do you do? I am a lawyer. I am a lawyer. Ok, good. Yeah, ok. Nice to meet you. Ay, teacher, me salte. Perdón. I'll stay in the park. Are your parents in the park? Ok. What? Repeat, please. Repeat, please. Ok. Are your parents in the park? No. 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 No, they are. No, no, they are. Very good, no, they aren't. Ah. And... Is your sister angry? Angry? Yes, she is. Very good. Ahora, Zulma le hace su pregunta. Hola. Zulma le va a preguntar ahora. Ok. Are you 20? No, I am not. It is your car. Let me repeat. It is your car. No, it isn't. Ok. Is she beautiful? Yes, she is. Ok, thank you. Nice to meet you, Zulma. Nice to meet you too. Bye bye. Bye bye. Great, fantastic. Very good. Imagínense de la segunda clase, ya estamos hablando en inglés. Very good. Ahora vamos a escuchar, a ver, a Jacqueline. A ver, ¿con quién platicará Jacqueline? Con Carlos Miguel. Hi, Carlos. Hi, Jacqueline. Who are you? How are you? I'm fine, you? So-so. A ver, Jacqueline hace las primeras preguntas. Carlos, I have a question. Ok. You are a doctor? Are you a doctor? Are you a doctor? No, I'm not a doctor. What do you do? I go to my office. Ok. Do you like it? Yes, I like it. Ok, ahora... Ah, go ahead, please. Ok. Do you have a car? No, I... I know... No... I... ¿Cuál sería? Ahí sí me... Se lo ponió, pero porque eso... Es que eso no lo hemos visto todavía. Es que eso no lo hemos visto todavía. Sería... It is a car? Ah, vaya, ahí puede ser. It is a car? No, ahí sí. No, it isn't. No, it isn't. It isn't, sí. Ahora, Carlos, usted puede preguntarle. Bueno, es que mis preguntas... Bueno. Usted, déle. Aquí nos vamos a inventar la respuesta. ¿Están jugadores de soccer? No, no. Sí, sería... Are they soccer players? Horses. Are they soccer players? Ajá, y la respuesta sería... No, they are not. No, they are not. Okay. Is it a horse? Please repeat. Is it your horse? Horse or house? Horses. Horse. Okay. Horse. Horse, ¿sabe qué es horse? Es horse un caballo. Ajá, y le está preguntando si el que está en la esquina es un caballo. Sí, sí. Okay. I'm sorry. I'm sorry. Le falta una, ¿verdad? No sé si ya terminó, Carlos. Sí, me faltó una. ¿Estás secretaria? Secretaria. ¿Secretaria? Sí, estoy. Muy bien. Ahora viene la despedida. Adiós. Adiós. Ok, muy bien, bien, fantástico. Ok, ahora a ver, Rose. Con Jenny. Ok. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy bien. No, no estoy. No, no estoy. No, no estoy. Ok. ¿Es un norte? No, no estoy. No, no estoy. No, no estoy. No, no estoy. No estoy. No estoy. Ok. ¿Es tu hermano un policía? No, no. No, no. No estoy. No estoy. No, no estoy. Bien, perfecto. Ahora Jenny pregunta. ¿Tu madre es un profesor? ¿Es tu madre es un profesor? no he is your he is your brother repeat please he is Robert's brother your brother is Robert your brother no he is no he isn't ok are you in office are you in the office no I am not ok thank you thank you ok very good vamos a ver ahora a Eric y Ana Raquel hi Eric hello hello creo que no se le escucha mucho a Eric hello Eric no se escucha ok se le escucha como mucho cortado ajá tengo un problema de conexión creo ah ok posiblemente si ahora si se me escucha un poco si ahorita si le entiendo a usted Ana Raquel si ok le entiendo vamos a ver how are you bueno vale si si creo que no bueno vamos a dejarlo para después Eric a ver entonces siempre Ana Raquel con Angela hello Angela hi 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 how are you fine and you I have a question are you secretary yes yes is she a student class de inglés can you repeat please ok is she a student class de inglés i creo que sería is she an english student ok ajá Angela yes yes she yes she is she is good ajá she a a a manager ok can you repeat is she a manager is she a manager is is he a manager no he isn't ok ahora pregunta Angela do you work on mondays what repeat please do you work on mondays i do is your mother at home yes okay yes she is what is your favorite color repeat please what is your favorite color my favorite color is black good okay hoy viene la despedida bye 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 good perfect a ver claudia guadalupe y douglas hello douglas hello how are you i'm fine and you bye bye excuse me is mister eric mesur teacher si no le entiende le puede decir repeat please repeat please is she is mr she is our teacher is he our teacher no easy okay and you are a super supervisor 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 so yeah are you a supervisor no no i not no i know okay thank you ahí está ahora claudia le pregunta okay are you living in soyapango no i living ajá go ahead living in bueno ahí le entendió solo que el severbo aún no lo hemos visto pero está bien continúe okay douglas are you a doctor no i'm in no doctor okay what do you do i am officián is okay okay ahora se despide good night very good nice a ver a ver a luis ernesto y patricia hello luis hello hello Luis. Hello Luis. Se nos perdió ahí. Se me corrió. Ahí está, ahora sí lo vemos. Nos escucha usted Luis. Sí creo que es problema de conexión porque se queda como que frozen. Se queda algo congelado. Luis, hello. Yo también tengo problemas de conexión ahorita. Sí, yo sé que a veces cuando llueve hay algunas situaciones, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Igual si no pudiera, lo que no puede ver, lo puede ver mañana. No se escucha Luis. Sí, creo que no. Bueno, Patricia, entonces con José Ovidio. Ay, me quedo para mañana mejor. No, ay, sin miedo al éxito. Usted es de él, si se equivoca, ¿qué le corrió? Ay, que no he entendido nada de lo que han hablado. Ya se vamos dos, Patricia. Vaya, ahí se van a entender. Aquí nos vamos a entender porque los dos nos hemos entendido. Bueno, usted se ve que sí puede algo. Vamos a ver. Démosle ahí. Hello. How are you? I'm five, and you? What do you do? Soy a pango. No, what do you do? Recuerda que era what do you do. What do you do? What do you do? How are you? Oh, perdón, perdón, perdón. Oh, perdón, perdón. I am a coordinator for press in Sing Macu. Okay. Okay. What do you family name? me está preguntando que si tengo el apellido okay 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 my family name is flores okay you are a student are you a student is no i i am no 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 only only english today okay good okay 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 vamos a hacer la pregunta okay sí, se la voy a hacer fácil okay what's your last name eh, rodriguez okay what do you do for a living okay eh, este, no i am no repeat please le puede decir repeat please what do you do for a living no entiendo vaya, se acuerda que era what do you do cedric ¿a qué me dedico? what do you do okay are you maria okay okay esa es una buena pregunta que sí se puede hacer bastante se puede, sería con el verbo to be are you married, sería, está casada ah, no no, no no, I'm not ah, okay very good no ahora se despiden bye, bye y a más de bye, bye ¿qué se puede decir? see you tomorrow see you later algo por el estilo see you tomorrow eh, bye okay bye, bye, bye ahí vieron que sí se entendieron jajaja okay vamos a ver Alma ah, y Benjamin hello 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 um what what do you do I am I am okay uh are you a student English yes I study English okay you are from the Salvador are you from El Salvador are you from El Salvador yes I am Salvadorian boy okay okay hoy pregunte Benjamin es que creo que tenía una pero ya no no creo que van usted pregúnte are you have a child do you have kids eso también es diferente pero sería do you have kids do you have kids ah si le entendió verdad no ah vaya ahí le preguntó que si tiene babies si tiene niños ah ah I don't know no I don't sería la respuesta no I don't la siguiente Benjamin it is your table okay is it your table yes it is yes it is yes it is okay el siguiente are we are we are professionals are we professionals uh yes it is yes we are yeah we yes we are okay very good ahora si llena la despedida nice a ver nos falta ángela and gabriel a ver si se puede con gabriel hello angela are you there yes teacher ya ya participe si verdad tiene razón entonces gabriel a ver quien falta lo soltaba ana yesenia pero no sé si gabriel tiene señal ya vamos a ver hola mira ahí esa parte en el video y ahí está la orden a ver jairo jairo si verdad con ana yesenia vamos a ver si ahora sí hello 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 hi how are you i'm fine are you well and you ok good where are you from hi i am from yourself by the way puedo preguntar cualquier cosa que lleva el verbo to be nada más eso pero de ahí lo que usted le quiera preguntar is it your dog yes this is my dog ok 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 ahora jairo ok this class are they classmates ok repeat this class are they a classmate ok are they your classmates sabe que es classmates ana yesenia no no compañero de clase ah yes 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 they are yes they are yes they are ok and where are we are is she an employer employer no employer no 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 is she your employer 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 es que como su jefe quien le da trabajo oh que es lo que me pregunta en realidad que si es dice is she your employer ah queda igual pero vaya pero imagínese que le estoy preguntando algo así solo con is she ya usted puede decir como sería la respuesta is she not no she is not entonces a veces no a veces con el verbo basta ahora aquí si es importante también saber a que uno le dice que sí que no verdad si es importante entonces cuando le dice is she your employer employer es quien le da trabajo y si lo hubiera dicho al revés si lo hubiera dicho is she your employee le hubiera dicho es ella tu empleada that is it ok creo que falta una verdad Jairo ya ya están las dos no quiere nice to meet ok salió corriendo ok good I have a question ok it is a homework is it the homework and la yesenia es que no no entiendo pero en realidad no tengo menos conocimiento creo que todo no 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 tiene lo que pasa es que a veces hay palabras que no conocemos como cuando le dijo imagínense cuando José le dijo a Patricia what do you do for living what do you do ya lo sabíamos eso ya lo teníamos pero cuando él le dijo for living ya se quedó ya como que quiere que me está hablando y simplemente le dijo él y usted que hace para vivir pero la pregunta importante es what do you do eso era lo importante entonces lo que nos pasa cuando estamos practicando es eso que en lugar de tratar de entender lo que sí podemos entender nos quedamos pensando y esa palabra no sé cuál es y qué me dijo a saber qué me dijo y a veces it's not important solo es como un complemento verdad entonces yo siento que lo que tenemos que hacer en primer lugar es tratar de eso de entender a veces no vamos a entender todo lo que nos dijeron por eso los pongo a hacer las conversaciones ustedes porque yo creo que como soy el que más hablo siempre me van a medio a entender ahí pero ya cuando hablamos con otra persona ya es diferente porque no sabemos qué nos va a preguntar no sabemos cómo lo va a preguntar y eso es lo interesante de la práctica entonces sí hay palabras que sí y hay palabras que no a ver repita por favor la pregunta Jairo vamos a analizarla ¿Is it a homework? ¿Is it a homework? ¿Sabe usted qué es homework? Tarea tarea lo demás ya se lo puede ¿It is? Entonces la respuesta es ¿It is it? No Yes Yes ¿It is? Yes Ajá allí ahí donde aplicamos la fórmula yo siempre le voy a dar una fórmula que es con lo que ustedes van a contestar ¿Verdad? Entonces si él le dice ¿It is a homework? Usted puede decir Yes It is o puede decir No It isn't Solo eso Es lo que estamos practicando ¿It is a homework? Yes Yes Very good Thank you Ahora la despedida Ok See you later See you later Good Ok Ahora vamos con Sergio 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 y a ¿Qué más no ha pasado? Creo que ya pasamos todo Ángela sí Ana Raquel Ana Raquel ya pasó Sí, ¿verdad? De acuerdo A ver, repitamos ¿Con quién vamos a repetir? Eric ¿Será que le sirve ya? Quizá no ¿Verdad? Creo que sí Bueno, tratemos ahí con Eric Sergio Hola Hola ¿Cómo estás? Estoy bien ¿Y tú? Estoy bien ¿Es tu hermana ¿Sister? Repite Sergio ¿Es she your sister? Ajá No sé No sé si no le escucha o le escucha ¿Es she your sister? Yo creo que hay problemas siempre con la conexión porque habla y no se le escucha Bueno vamos a dejarlo para la next Eric A ver Sergio con Zulma Yerixa Hi Zulma Hi Sergio ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? I'm fine ¿Y tú? ¿Y tú? I'm fine ¿Es tu carro? Sí Iris Is she Is she a baker? No No Iris ¿Y tú? No She is ¿Estás estudiante? Sí I am estudiante en inglés Ok Ahora Preguntele Zulma Y puede repetir las preguntas No pasa nada Ok ¿Es tu padre? No No dicen Ok ¿Es tu padre? Is it your child? Children 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 No No hay children No No hay No hay No hay No hay They aren't It is your cat Is it your cat? It is your cat Eh No It is Ok Ahora sí la despedida Eh Nice to meet you Zulma Nice to meet you too Ok Bye Very good Very good Estuvo Nice Porque fue la primera conversación que hicimos y todos lo hicieron muy bien Yo sé que a veces teníamos miedo ¿Verdad? Pero aquí todos nos podemos equivocar Aquí hasta yo la puedo regar ¿Verdad? Y ahí nos corregimos todos Entonces eso quizás es lo primero Eh No tengamos miedo Hablemos ¿Verdad? Y si se equivoca aquí le corregimos y para eso estamos acá Lo segundo es que sí Eh A veces yo entiendo que es lo que les decía A veces hay palabritas que se nos escapan Pero es la segunda clase vamos a ir viendo más vocabulario vamos a ir practicando más cosas ¿Ok? Eh Y Eh Lo importante es ir viendo cómo nos entendemos Si se dan cuenta no es lo mismo hablar con conmigo directamente por ejemplo porque yo soy el que el que habla más y trato de de decir una pregunta por ejemplo que sé que va a entender pero cualquier otro le va a tirar cualquier cosa cualquier pregunta le va a tirar Entonces pero es interesante Ah I believe yo creo que hicieron un muy buen trabajo en la primera Perdón Esa es una de las de las interrogantes yo hace hace varios años como unos 15 20 años estuve becado en la Academia Europea y una de las cosas eh bueno me retiré prácticamente de la beca que me habían dado porque sentía yo que no me costaba bastante entender entender el inglés pero con los años yo siento que hay dos cosas bien importantes verdad que es no tener pena hablarlo pues verdad eh que que a veces eso lo lo a uno lo lo detiene lo detiene cabal va porque por ejemplo yo tengo mi hija que mi hija es licenciada en idiomas eh si es ella ella es ella es bilingüe mi novia es bilingüe entonces todo eso bueno mi prometida porque me voy a casar estos días eh son son bilingües las dos entonces yo dije no son puras cosas va o sea yo voy a aprender inglés porque no creo que mi hija y mi novia sepan inglés y yo no o sea entonces pero a mi me sigue dando pena pues verdad me da la pena da cierto miedo a equivocarse entonces yo creo que quizás es algo bien importante superar verdad eh para poder o sea regarla y no pasa nada si eso es lo que yo les decía siempre es importante ir yo por eso trato de hacer la clase como que medio divertida y gracias para que no estemos tenso porque yo sé sé que es es como que los pasemos al frente a hablar de algo y siempre después da una poquito de pena pero es normal lo primero que tienen que saber es que es normal tener pena que es normal equivocarse y the question es 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 como se llama que nos dé como para ir perdiendo el miedo como para ir perdiendo quizás en el camino pues yo creo que estas clases son dos horas diarias es 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 interesante es como un curso intensivo prácticamente entonces tal vez nos da tic ahí para para ir superando como los miedos o analizando mejor las cosas porque a mí del verbo to be todavía hay cosas que no 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 me quedan todavía claras y y ahí le pido de favor ahí que yo creo que todos lo necesitamos yo estaba hablando también con Alma quizás ya mañana si ustedes quieren yo les iba a preguntar verdad lo primero que tienen que hacer es practicar hay varios skills que tenemos que aprender el escribir siento yo que es un poquito fácil el otro está de leer y entender vamos a hacer unos readings más adelante el otro es de escuchar y entender los listenings y el último que es el más complicado es hablar verdad porque a veces podemos escribir pero ya a la hora de hablar es como lo digo lo dije bien a veces eso nos detiene nosotros estamos hablando y decimos lo dije mal verdad entonces es normal lo otro que podemos hacer es esto ustedes yo sé que están ocupados que están trabajando pero si ustedes gustan todos los días cuando yo les envié la clase les puedo mandar unos dos links para que ustedes practiquen en línea y así pues van avanzando verdad todos tenemos un nivel de inglés es normal pero yo creo que en vez de decir no yo no quiero hablar con esa persona porque sabe un poco más que mi persona deberíamos decir ah pues si sabe más yo voy a ver qué aprendo de esa persona ahorita y la ventaja que tenemos es que la clase ahorita nos da el chance de hablar verdad ustedes se fijan desde la primera clase yo los puse a hablar y vamos a hablar mucho yo les explico vemos algunos ejercicios alguna práctica y luego nos lanzamos al agua de cabeza con todo eso es importante entonces mire hemos arrancado muy bien la verdad yo he tenido muchos grupos y han arrancado muy bien yo he visto como hablan como dicen y yo siento que si van a aprender todos solo hay que continuar verdad y gracias si la verdad es que si todos yo les he escuchado a todos hablar ya en que sea un poquito es la segunda clase y siento que si van a aprender solo es de practicar el inglés es práctica you need to practice eso es lo más importante ok 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 my friends se nos acabó la quarter de este día voy a pasar lista y ahí solo se queda dijimos Ana Yesenia verdad sí very good entonces paso lista y ya no me contestaron si quieren que les envíe el link por favor por favor ahí se lo vamos a estar enviando para que del tema que vayamos viendo igual yo ahora vi que empezamos a usar otros otros tiempos verdad ya vamos a llegar al presente simple de los otros verbos y ahí pues se pone interesante el asunto ese es el el tema del curso hay que aprenderse ese tema ese es el tema si ustedes aprenden el presente simple los otros tiempos que vienen después va a ser pan conmigo so that is important my friends vamos a pasar list entonces the last time and then we go to sleep recordemos que hay que hacer el homework para mañana lo de ahora verdad y ahora sí ya está la pregunta ahí posteada a ver alma present Douglas Enrique Hernández Ponce present good Eric Mauricio Renderos Tomasino present good Stephanie Joana Landa Verde López present good Gabriel Antonio Martínez Portillo Jairo Jairo Enrique Campos Mendes present good Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Yo no creo que la vi, pero no, ¿verdad? No está. Okay. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lissette García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Present. Good. Zulma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Good. Ana Raquel Alparo. Okay, my friends, it was a pleasure to be here with you. Fue una clase online. ¿Y a mí no me enunció? No, acomodó. Yo dije, creo que la vi, dije yo. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. No, estoy presente. Ah, vaya. Okay, my friends, it was a pleasure. Descansen mucho. Ahí sueñan en inglés, por favor. And see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye, everyone. Bye. Bye-bye. Bye. Adiós. Adiós. Adiós, Ana Yesenia. ¿Cómo estás? Adiós. Ay, profe, decepcionada. ¿Por qué? Cuénteme, desahógese. Es que yo, no sé, observo como que todos ya como que recibieron a que sea algo, pero yo en realidad, para serles sincera, es primera vez de todo. Nunca había estudiado ni siquiera nada, pues absolutamente nada. Entonces, yo los escucho a todos y yo lo siento como, o sea, que ellos en realidad, aunque sea algo, ya tienen una base, ¿verdad? Ok. Ajá. Vale, miren, yo le he escuchado hablar a usted y habla bien. Sé que no se va a entender todo. Hay ventajas en este curso. Una de las ventajas es que, por ejemplo, nosotros hablamos en español. Si usted va a un curso a otra parte, desde la primera clase, toditos en inglés. Y ahí, sí, está complicado. Ahora, la primera pregunta que yo tengo para ustedes, ¿lo que yo he explicado de gramática lo ha entendido? Es que cuando usted lo ha, cuando usted hace una palabra y lo dice en español, lo entiendo, pero como casi que todo es en inglés, quedo en las nubes. De hecho, hoy, este, en mi trabajo, en un tiempo libre, me puse a buscar del verbo, este, to be, to be, ¿cómo se dice? To be. Entonces, entonces, estuve ahí como media hora porque no tuve más tiempo, pero me cuesta, la verdad. Y vine, vine, creo que cuatro minutos antes de las ocho a la casa del trabajo. Ok. Entonces, en fin, vea. Mire, sí, el esfuerzo vale la pena. Quizás, cuando yo explique las fórmulas, eso es bien importante. Por ejemplo, ¿cuál es el verbo to be y cuál va con cada persona? Eso es importante y hay que aprenderse. De allí, las fórmulas como para hacer preguntas, para hacer negativas, esas también son importantes. Entonces, todos aprendemos de maneras diferentes. Por ejemplo, yo aprendo muy visual. O sea, yo me explican algo y yo lo anoto. Lo anoto en alguna parte y después allá, dentro de tres días, si yo quiero saber, digo yo cómo era y lo anoto. Entonces, usted también tiene que identificar la manera en la que usted aprende. Puede ser que sea visual, puede ser de que sea practicando. Díganme. Yo, de hecho, tengo aquí ya como cinco páginas de la clase de ahora que he anotado. Ok. Y así, pero es que el problema mío es el factor tiempo. Ahí siento yo que, verdad, que me está costando un poquito porque, bueno, pero igual hay que esforzarnos. Sí, mire, yo le recomiendo algunas cosas. Por ejemplo, le recomiendo escribir, practicar, ¿verdad? Escribir, primero lo entiende y de ahí hay que practicar. O sea, por eso le pregunté, lo primero era, ¿usted entiende lo que les he explicado? Hágase sus formulitas. O sea, el verbo tuvi es este y va con esta persona. La fórmula para hacer una pregunta es, primero el verbo tuvi, luego el sujeto y luego esto. Y va aprendiendo poco a poco. Y luego va haciendo oraciones. Haga oraciones. Yo voy a mandar los links mañana. Eso es mucho más fácil porque solo le da click ahí, ¿verdad? Y usted puede buscar también solo, trate de buscar, si usted lo hace en línea, trate de buscar links o ejercicios que sean solo de lo que hemos visto. Porque una de las cosas que por favor en la clase es que muchos empezaron a usar ya otros verbos. Y entonces ahí es donde a veces se quedaba trabado alguno porque era como que ya sabe quién me dijo verdad. Entonces hay unos que sí, como usted dice, ya saben algunas cosas, pero igual cuando lleguemos ese tiempo, ese es lo un poco más complicado. Por eso me gustaría que entendiera esto ahorita. Porque cuando lleguemos al presente simple, ese lleva muchas más reglas. Y ese es el tiempo que hay que saber manejar, pero todo el mundo sabe eso. Entonces el curso está diseñado para que cuando yo les enseñe eso, lo entiendan, lo empecemos a practicar. Pero el otro curso, el otro módulo, también lo van a volver a ver para que se refuerce. Entonces, y lo chivo es que es una clase intensiva. Entonces, usted ponga atención, trate de identificar. Si tiene preguntas o dudas, también me puede escribir. Sí, cuando está haciendo la clase no la pregunto porque siento yo que el tiempo es limitado. Pues sí, estar uno ahí con preguntas no. No, pero me las puede enviar. Usted las puede anotar en el momento y después me las envía y las vemos, ¿verdad? Entonces eso es algo que se puede hacer. Porque lo importante es entender. También no me gustaría que se frustrara, ¿verdad? Yo entiendo de que tal vez es la primera vez y todo, pero no es difícil. Es, como le digo yo, práctica. Práctica, ¿verdad? Ahorita que estamos arrancando es el momento adecuado para que usted tenga una metodología de aprendizaje de inglés. Que no es lo mismo como las demás cosas. Entonces, eso le recomiendo. Primero entender lo que yo les explico, por eso lo bonito que es en español. Anote. Sí. Escriba, haga ejercicios cuando pueda. Yo digo que 10 minutos diarios que agarrar a 15 es suficiente para que vaya y practique. Primero entiende y luego practique. Y me pregunta, ¿verdad? Yo estoy para ayudarle y sí, a veces yo, este no es mi trabajo. Dice que no trabajo yo de maestro. A mí me gusta dar clase y por eso lo hago. Entonces, en el día a veces estoy súper ocupado, pero tarde o temprano yo le voy a contestar lo que usted me pregunte. No, muchas gracias. Estamos a la orden. Y trate, ¿verdad? Usted aunque se equivoque, usted hable. Porque creo que lo que es identificado es que tiene miedo. No tenga miedo. Ay, es que no, y es que también no entiendo. En realidad, para serles sinceras, no entiendo la mayoría de las preguntas y todo. Entonces, ahí es donde me siento como que no, ¿verdad? Pero así como usted me dice, voy a, cuando tenga yo espacio, voy a buscar y escribir. Porque siento que eso es la, por ejemplo, ahorita lo que usted estaba, las preguntas, yo lo estaba escribiendo y me quedé en la luna. Porque también, las escribí todas, pero no, no sé, sí, ¿qué quieren decir? Bueno, pero mire, dos cosas. No tenga pena para hablar, aunque se equivoque. Y no tenga pena para preguntar. No importa, usted pregunta y, o sea, si tiene diez preguntas, me puede hacer, digamos, tres. Y las otras siete me las envía. Pero si tiene dos preguntitas, ahí ve que de repente todos empiezan a hablar y tienen su espacio. Así es que, no tenga pena. Muchas gracias. Estamos a la orden. ¿Alguna otra cosa que necesite Ana Yesenia? No, no, solamente eso. Bueno, ya, ya veo usted cuál es el problema que yo tengo. Tiene pena, usted dele con todo. Sí. Ok, muchas gracias. See you tomorrow. Good night. Adiós. Bye.